Ese también, muy buen streamer, hay que decir. Uy, hizo su tier list, funable. Yo la verdad, como dije, cuando lo dominaron a streamer del año, creo que lo nominaron. No, a Revelación, perdón, Revelación. Yo la verdad no lo conocía y yo creí que había llegado de la nada, pero no. Viene de puto YouTube con no sé cuántos millones de suscriptores. Así es, así es. Pero bueno, ahora le está yendo muy bien en Twitch, por algo será, ¿no? Porque lo está haciendo muy bien, es buen streamer, entretiene. No sé, tú te das cuenta en la serie de GTA que hacía amigos todos los putos días. No sé, bastante buen streamer. Y yo creo que aún le va a ir mejor. Chao, chao, gracias. Yo creo que aún le va a ir mejor. Chao, gracias. Lo acabo de conocer, hay que decir. Chao, gracias. No sé, tal vez lo veo un mes más y digo, Dios mío, qué aburrido. No, pero por ahora es muy buen streamer. Dios mío, qué aburrido. Lo conocí, ya lo vi, RL. O sea, lo conocí hace como un mes, como un puto mes lo conocí. Un mes y medio, ponle, y ya lo vi, RL. Ya nos besamos y todo. Increíble, ¿no? Increíble, cómo avanza el tiempo, ¿no, Chad? A mí me gusta. Y de Zane está el gato Grumpy saludando enojado. Ese también está God. ¡Conocí al gato de Zane! ¡Conocí a Grumpy! Lo conocí, güey. Estuvo bonito conocer a su gatito. El gato. En verdad que vinieron a conocer a mi gato, no a mí. ¡Pato, turno! En verdad. Pero terrible lo que está pasando ahí, ¿eh? La verdad no sé. ¡Halo, el pato! El pato que dura dos segundos. ¡Pato, la puta madre! ¡Está rápido, pato! ¡Pero qué es esto, pato! ¡Pato, qué estás haciendo, cochino! ¡Ese pato, dos segundos! ¡Dos segundos, el pato! ¿Qué va a decir Esteban? ¡Saca el palo, saca el palo, carajo! ¿Qué mierda? ¿Cómo no le va a gustar la Inca-Cola? Se cagó. No me gustó mucho la Inca-Cola. ¡Uy, la mierda! No le gustó la Inca-Cola, men. No me jodas. Mierda. Era tan difícil mentir, huevón. Era tan difícil, men. Tan difícil mentir un rato y decir Bro, creo que sí me gusta. Tiene un gustito medio extraño, ¿no? Miente, aunque sea, pe puta madre. Enfríenlo, por favor. Enfríenlo. Enfríenlo. Es necesario el enfriamiento. Es una medida necesaria. Justa y necesaria. Tirando facts. No, Inca-Cola es rica. No, a mí sí me gusta, la verdad.